Hola, Morsifan. ¿Cómo están? El día de hoy voy a llevar a Petunia con la enfermera Tania. Espero que nos vaya súper bien. Y bueno, llevamos la pañalera de unicornio que hicimos. Hola, enfermera Tania. ¡Qué gusto en conocerla! Hola, enfermera. Le traje a mi casicornita. ¿Cómo se va a llamar, corazón? Póngame Petunia, por favor. Disculpe, le quería decir algo. Me dijeron mis hermanitos y hermanitas que usted inyecta. Espero que no me vaya a inyectar a mí, por favor. Ay, enfermera Tania, no le haga caso a Petunia. Usted inyectela. Ay, no sé. Bueno, sí, ya engordé un poquito. Diríces de comer muy bien el tiempo que no veniste. Sí, comí mucho. Es de 9 centímetros de largo y su perímetro es de 22. Temperatura, una temperatura normal, corazón. Vamos a llenar su pastilla de vacunación para que me la traigas. El próximo mes sale, porque como nació en marzo, le toca vacuna el próximo mes. No me inyectes, por favor. Soy casicornio. A los unicornios no nos gustan los piquetes. Sí, sí, los juguetes. Nos encantan que nos besen. Pero no nos inyecten. Ay, Petunia. Saludos para Valeria. Para Bea y a las mejores primas. Las locuras de Joyce. Vera. Rutinas Destroyer. Nambito Dito. Alejandro Vega. Y muy feliz cumpleaños para Nicoblox. Espero que te la hayas pasado súper genial en tu cumpleaños. Y sabes que te queremos demasiado. Besos. Y sí, Morsifan. Y hasta Petunia le hizo un rap a la enfermera Tania. Ay, Petunia. Lo siento mucho, pero es el deber de la enfermera Tania inyectarte. Si no te inyectaste, pueden dar diferentes enfermedades. Para que no, no se ponga nerviosa de que le van a tocar, le va a tocar doble piquete. ¿Qué? No, 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 dos, ni uno. ¿Qué? Bueno, si esa fuerza solo viene por uno, ¿no? Enfermera, por favor, si quiere le compongo otra canción, si quiere de pop. Yeah, creo que sí la convencí. Lo único raro que no puedo ver qué están haciendo porque me cerraron los ojitos. Seguro que me van a dar una sorpresa. ¡Ay, Petunia! No te pongas tan triste. Solamente fue un piquetito. Ay, sí, tienes razón. Nos vemos, enfermera. Ay, creo que ya no me duele. Adiós, enfermera, la quiero. Me da gusto que ya no te duela, Petunia. Y bueno, Morsifan, nos despedimos esperando. Te ha superencantado el video.